Bienvenidos a Momentos de Telenovela. En esta ocasión conversamos con una actriz descendiente de una de las dinastías artísticas más importantes de nuestro país. Cine, teatro y televisión han formado parte de su vida desde siempre. Entre mujeres, ¿Quién teme a Virginia Woolf? ¿O no seré feliz pero tengo marido? Algunas de sus puestas en escena. Incursiona en el mundo del melodrama casero con historias como Los Inconformes, La Recogida, El Mariachi o La Cruz de Marisa Cruces. Forma parte del mosaico de las telenovelas. Ella es Silvia Pasquel. Mamá Lidia va a estar siempre a tu lado para protegerte. Curiosamente la gente se recuerda de todas las que hice de villana, que son pocas realmente dentro de todo el número de telenovelas que he hecho. He hecho más de buena que de mala. Me invita al príncipe de Orsini. Quiere que conozca a sus hermanos y a sus sobrinos. Y no volverás aquí, ¿verdad? ¿Pero quién dice eso? Fue un personaje lindísimo a interpretarlo. Fue mi primer protagonista. Estaba yo muy chamaca, muy jovencita. Esa telenovela fue de las primeras telenovelas que salieron a otras partes fuera de México. ¿Vienes a verme? Sí, claro. ¿Qué pasas? Buenas noches, Yana. Tú también, Valeria. Y cuando llegué a Chile, pues había un tumulto ahí en el aeropuerto. Y dije, ¿quién viene en el avión? ¿Luis Miguel? Y no, era yo. Todo ese público me estaba esperando a mí. Y pues son de las primeras veces que tú sientes lo que es la popularidad, ¿no? Yo tenía mucho acercamiento con Angélica María. Nos conocimos desde niñas. Nuestras madres también eran grandes amigas. Entonces me sentí muy arropada con ella. Me cuidaba mucho, me protegía mucho. Aprendí muchísimo, obviamente, de trabajar con ella. Siempre hiciste frases. Brillantes a menudo. La de ahora no es brillante, es tonta. Te mire. Leopoldo, he venido por ti. Ese personaje lo inventó el director, Manolo García. Porque él decía siempre que me parecía yo mucho a Betty Davis. Él estaba obsesionado de que yo me parecía a Betty Davis. Entonces inventó ese personaje para que yo me caracterizara un poco como Betty Davis. Y te das cuenta, mi maquillaje y todo era así, muy al estilo de Betty Davis. No me digas. ¿Y de qué vas a hablar tú con Polo de hombre a hombre? Del pleito con mi tía. ¿Cómo se llama tu tía? Mercedes. Mercedes. ¿Te mandó ella para que mi novio la perdone? Será mucho la moda y todos los jóvenes se visten así. Pero en mi casa no. Como mamarracho, qué horror. ¿Así se sienten a gusto? Pues se sentirán muy a gusto. Pero aquí se hace lo que yo digo. Y se tiene que vestir bien. Esa telenovela con Ricky tiene, para mí tiene un detalle muy peculiar. Porque no sé por qué no querían a Ricky. Lo trataban re mal. Y además se burlaban mucho porque hablaban, ¿cómo ahora y cuándo? Entonces yo me lo jalaba y le decía, vente Ricky, vamos a estudiar tus parlamentos. Y yo me ponía con él y nos poníamos a leer y a leer los parlamentos. Y yo más o menos le trataba de dulcificar el tono de boricua y todo. Entonces siempre me decía Ricky, me decía, es que tú te pareces tanto a mi mamá. Me decía que mi mamá es así como es tú, jovial y todo. Y le decía yo, mi amor, le digo, lo que pasa es que no te quieren porque tú eres una canita al aire que me eché en Puerto Rico con un pelotero. Silvana podría ser de gran ayuda. Ah, ya entiendo, ya entiendo, ¿eh? Esa Jessica va a pagar muy caro el haberte despreciado. Eduardo, que en los cortes a comer había un piano ahí en el, pues que se trataba todo de la música, ¿no? Y entonces se ponía a tocar y a cantar el palomo y todos empezaban, nada más empezaba a cantar y todos empezábamos a aullarle ahí. Hija, vas a ver que todo se va a arreglar. Pronto estaremos juntas ahora que tu verdadero padre ha vuelto con nosotras. Fue el debut de Yolanda Andrade. Este, fue muy padre hacerlo. A partir de ahí nos hicimos muy amigas, Yola y yo. Este, yo la quise mucho en esa telenovela. Realmente la veía yo como si fuera mi hija. Antonio, ¿qué buscas aquí? Como que ahí ya se me empezó a dar lo de la villana cómica. Porque de repente pasaban cosas que eran muy cómicas a pesar de que eran unas villanías espantosas. Nunca pusiste suficiente atención a ese negocio. Y claro, el Vivales de tus socios se aprovechó de ti. ¡Ay! ¡Maldito! Se ha de estar riendo de nosotros. Huracán me encantó trabajar con Alejandra Barros. Fue su primera telenovela, su primer protagonista. Y yo le dije, otra vez trabajé con mi hijo, con Eduardo Palomo. Y yo le dije a Alejandra, le dije, ¿sabes qué? Le dije, tú vas a llegar muy lejos en esta carrera. Tienes muchos, muchas aptitudes. Tienes mucho talento y vas a llegar muy lejos en esta carrera. Y no me he equivocado, fíjate. Pierdo una pierna en un accidente de automóvil, de un autobús que se despeña. Esa telenovela también. Es que todas las telenovelas han sido padres los personajes que me han tocado. Fue muy bonito trabajar con Lucero. Lucero es una niña muy, muy simpática. Vas a salir vestida de blanco y no como una cualquiera. Mira, tía, no te permito que me digas eso. No te lo permito. No, no, nada más eso me faltaba. Si tú me tuvieras que permitir, ahora resulta que te tengo que pedir permiso para educarte como una muchacha decente. ¡Decente! Pero claro, la sangre marca. ¿Sabes para qué te acercaste tanto? Yo nada más quería ver su barba. Pues vela, vela, mira, tócala, tócala. Hijos, qué difícil hacer ese personaje. Estar metida en esa peluca y esas barbas todo el día era horrible. No sabes cómo pican. Yo no entiendo cómo los hombres se dejan esas barbas. Pica, canijo. Y luego cuando cargué a uno de los niños para subirlos a la jaula, me disloqué una vértebra y terminé en el hospital. Ahora me la voy a comer para que no te puedas escapar. Fíjate, mira nada más. A ver si así aprendes a no meterte ni con mi marido ni con otro hombre casado. Porque si se te vuelve a ocurrir la próxima vez, el pueblo entero te vamos a apedrear como a María Magdalena. Y estos personajes míos son tan diferentes, son tan carmáticos, son tan... Además son... Se cambian tanto, no se parece uno al otro. Todos mis personajes tienen una cualidad, tienen algo, el manantial, el dedito. Lástima que en este pueblo no hay de dónde escoger. Porque tú te mereces un hombre como... Como... Como Alejandrito, mi ahijada. Se me hace que la pobre siempre ha estado mal de la cabeza, porque si no, pues no me explico todo lo que me hizo. Pues ni modo que no me viniera a vivir contigo si yo le prometí a tu padre que está en su santa gloria. Que siempre velaría por ti. Ese personaje, junto con Benjamín Can, que ya ha hecho mancuerna con él en otras producciones, también en Qué Pobres Tan Ricos fue mi director. Nos conocemos muy bien, nos entendemos muy bien. Es un excelente director. Sabe muy bien cómo marcarte para que no te... Porque luego se engolosina uno mucho con esos personajes y te puedes desfasar. Y él sabe muy bien cómo mantenerte siempre a raya. Entonces él me dijo que quería que yo le hiciera una propuesta de un personaje que fuera repulsivo, pero que no fuera molesto, ¿no? Mira, te voy a hablar derecho, mi Corbatitas. A mí se me hace que tú, mira, le sacaste una tajadota a esos vehículos. Pues a mí se me ocurrió esto de pintarme los dientes de Bilé, se me ocurrió lo de las bachas estas que junta en todas las fiestas. Y después yo le dije a Benjamín, le dije, ¿sabes qué? Le dije, a mí me gustaría que Isaura tuviera un sublenguaje con chiflidos, porque realmente decía unas cosas horribles, terribles, ¿no? Pero en cambio, si nosotros usamos un lenguaje así como de chifliditos, creo que se pueden decir cosas tremendas, pero que se van a dulcificar un poco con el chiflidito. Y bueno, luego hasta el señor Azcárrega andaba chiflando igual que el mío. Y decía yo, no me copie, señor Azcárrega, no me copie. Perdón por caerle así sin avisar, pero pues es que tenía yo urgencia de venir a verlo. Acabo de estar con la Norita, ¿eh? Y ya supe que... Ay, doña Nidia, se ve que es usted bien cariñosa. Uy, sí, con la familia más. Era una cachonda ese. Imagínate, se llamaba Nidia Cachón Cien Fuegos. O sea, traía el fuego por dentro. Ese personaje era así fogoso y todo el tiempo era... Estaba como que... Traía el fuego por dentro y todo el tiempo lo estaba exhalando, ¿no? Por todos los poros. Es-pe-ta-cu-la-r-tampoco, doña Nidia, tampoco. Lo normal. Ay, ¿ya qué horas volvimos al usted, eh? Sí, ya me tuteabas. Y ahora con más razón. No tengo ni la menor idea, Michelangelo. Resulta que tu abuela, la nona, Mati, se puso más loca que de costumbre. Cuando hay una buena historia, una buena producción, con un buen equipo de producción, actores que son profesionales también, que no son conflictivos, sí, generalmente las historias son exitosas. Relájate. Aquí tienes a la tua madre para solucionarlo todo. Para empezar, veámonos cerca del convento. Supieron muy bien cómo tratar el tema de la homosexualidad. Fue tratado con mucha delicadeza, con mucho cariño, con mucho respeto. Y yo creo que por eso fue el éxito de que tuvo la telenovela, hasta tocando ese tema, porque nadie se sintió herido, lastimado, ofendido, ¿no? Al contrario, yo creo que también me ponían mucho en el Twitter, ay, cómo me gustaría que mi mamá me entendiera como tú entiendes al bambino, ¿no? No sabes la mañana que he tenido. Un horror, mi Ocara. Ay, como el tráfico me desquicia. Preferí venir en mi helicóptero para no llegar más tarde. Las frases por camiseria, Santa Madonna, sangre de Cristo embriágame, todo esto que hace que la porca miseria, que todo esto hace que la gente se quede con el personaje, ¿no? Para compensar la ausencia de tantos años, Miguel Ángelo nos va a proponer que nos vayamos a Italia. Soy muy feliz de poder pertenecer a esta historia tan maravillosa de una empresa tan importante en el quehacer de telenovelas y que yo forme parte de esta historia con tantas telenovelas. Ándale, ándale, ya no te hagas. Sácame. En serio, casilita. Casilita, sácame de aquí. Sácame, sácame, sácame. Ha llegado una intrusa, JJ Juez, al Rojo Vivo, son algunos títulos que se engalanaron con la presencia de Silvia Pasquel en el mundo de las telenovelas. Nominada en diversas ocasiones al Premio TV y Novelas por historias como El Manantial o Martes ni Pecado, logró el triunfo como mejor villana en El amor nunca muere en el año de 1983. Silvia Pasquel ha logrado consolidar su carrera en la televisión mexicana gracias a su constante dedicación y al talento que corre por sus venas.